Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Catarsis 22. Este espacio que hacemos ustedes y nosotros conversando a través de sus comentarios, ya sea por las redes sociales de un servidor, Pedro Komenik, o mandándonos mensajes a nuestra línea exclusiva de WhatsApp. Si nos están viendo desde casa, en el 55, 14, 18, 6,000, nos pueden mandar un WhatsApp si nos están viendo totalmente en vivo desde los foros de Canal 22. En este espacio donde discutimos los tópicos que están siendo mayor tendencia por su número de impresiones, likes y retweets en las distintas redes sociales. Y el día de hoy, bueno, el día de hoy tenemos una invitada, no digo que estamos de manteles largos, porque tenemos, hagan de cuenta, como capa de torero de varios metros, del goce que tenemos. Tenemos a una de las plumas más importantes de habla hispana con nosotros, reconocida con múltiples premios como dramaturga y como guionista, en dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo y actualmente conductora del programa de Largo Aliento. Hablamos no solo de una de las más grandes dramaturgas de habla hispana, sino creo, la mejor dramaturga de su generación. La maestra Sabina Berman está con nosotros. Muchas gracias por esa introducción. No, no, no. Me faltan palabras para decirme la emoción que me embarga. Tengo que decir que me acoge, pero entonces vas a decir que vengo del cabaret. Tenemos muchos temas que platicar el día de hoy con la maestra Berman. Vamos a hablar, hay todavía, de Luis de Llano, vamos a hablar del genoma humano, vamos a hablar de Ayotzinapa, que ustedes votaron por ello. Vamos a hablar también de las nuevas legislaciones sobre el uso de cubrebocas. Ciro Gómez Leiva, Pigmenio Ibarra y mucho más en esta edición con Sabina Berman de Catarsis 22. Ciro Gómez Leiva, Pigmenio Ibarra y mucho más Como bien dice la maestra Sabina Berman, soy un koala disfrazado de conductor de televisión porque ustedes afortunadamente no ven cómo estuvo esta silla. No saben cómo subió, como un koala, se trepó allí en el tubo. Mis años en la danza, maestra, pero en la danza de tubo, por supuesto. Sabina, qué gusto tenerte con nosotros. Un placer, Pedro, pero es que te veo, empiezo a reírme. Sí, nos vamos a reír, ¿verdad? Ay, por favor. Por favor. No, no, ya, espacios para la solemnidad hay demasiados. Y para el odio, ¿qué tal? Ay, no. Es la nueva moda. Es la nueva, viene mucha, hate is the new black. Exacto. Hate is the new humor. Exactamente. Pero qué bueno, por eso que empecemos con una nota muy amable, mi querida Sabina, porque nosotros ya atendidos como bandidos, vamos a empezar con nuestra nota para abrir boca con la maestra Sabina Berman. Porque, bueno, la reciente entrega de los Óscares nos dejó varias impresiones, pero una que se viralizó esta semana fue el último galardón, el galardón a mejor película, que fue presentado en el marco de los 50 años, el 50 aniversario de la película Cabaret, de Bob Fossey, estelarizada por Liza Minnelli, donde fue la propia Liza quien presentó esta distinción de la mano de Lady Gaga. Y lo que fue muy hermoso fue la manera en que fue protegida y cobijada por Stephanie Germanota a la hora de presentar el premio. Esta leyenda viviente del cine padece, porque se ha especulado mucho, y nosotros procuramos siempre tener mucho rigor en la información que les aportamos. Esta leyenda del cine padece secuelas de un caso severo de encefalitis viral que la quejó en el año 2000, que la dejó con ciertas secuelas en cuanto a motricidad y uso del habla. Entonces, ya todo el mundo, como bien se estuvo en el G, ya estaban, que si el Parkinson, que si el Alzheimer, que si estaba a dos pasos de la muerte. Liza dice que está de muy buen humor y poca gente sabe que lleva 10 años de amistad con Lady Gaga. Y mi pregunta sería, mi querida Sabina, tenemos de entrada muy poca visibilidad en los medios públicos a las personas que adolecen ese tipo de enfermedades crónicas. ¿Crees que el público teme ver a sus ídolos caídos? Bueno, para empezar, te estoy escuchando como si fueras el noticiero de la parándula. Debo confesar que yo en toda mi vida nunca he visto una entrega de Óscares, nunca he visto un partido de fútbol americano completo, nunca he visto un partido de béisbol, he ido, pero me he dormido, no he visto una competencia de caballos, no me gusta el nado sincronizado, muchas de las grandes ceremonias de la belleza. Y yo paso por completo. Entonces, para mí es una gran noticia lo de Lady Gaga. Nunca he oído una canción de Lady Gaga, como ves. La señorita Yermenota. Stephanie Yermenota. No tengo la menor idea quién es. Es Lady Gaga. Ah, vaya. Es el nombre de Piedra, porque el nombre es el nombre de Ger. Me quedo en la misma, porque no sé quién. Lady, sí, sé que es una cantante, pero nunca la he escuchado. Yo creo que sí la he escuchado, pero no sabía qué era Lady Gaga. Pero entiendo, el tema no es ese, el tema es la compasión por la debilidad ajena. Exacto. Bueno, mira, la compasión es la puerta del conocimiento. No hay otra, no hay otra. Quien no siente compasión, quien no siente con, es incapaz de aprender nada. Y uno de los aprendizajes más importantes de nuestra existencia es aprender a estar en la realidad. Claro. Y la única puerta es la compasión. Y en este caso, además, a los, como le llaman en inglés, los trailblazers, quienes abrieron camino para ti. Justamente la... El agradecimiento y la compasión son muy cercanos. No, bueno, son de distintas generaciones y Lady Gaga, ¿qué la...? ¿Pero qué le hizo? O sea, la cargó, la llevó, le agarró del codo. No, lo que pasa es que a la hora que ella entró y este... Ella entró... Se tropezó. No, en una silla de transporte, en una silla de ruedas, porque también ya especularon que silla de ruedas, que por qué no caminaba, no sé qué, una silla eléctrica. Y lo que pasa es que a la hora de empezar a manejar las tarjetas con la invitación, ya sabes, con el sobre. Se le cayero. Empezó, entonces le tomó el brazo, la serenó, fue muy empática, no fue condescendiente, que es lo que pasa mucho con los pacientes ya con ese tipo de enfermedades de tónica mental en gente muy mayor. Y le dicen, no te preocupes, yo aquí te tengo. Mira, todo el mundo es el espectáculo, especialmente el norteamericano, es de una superficialidad, las historias, las emociones, es el mundo de los héroes, de los cabrones que derrotan al planeta, desde cómo están construidas las historias, básicamente una persona que triunfa sobre el resto del mundo. Claro. Ese es el paradigma del drama neoliberal, capitalista. Y en ese sentido quiero retomar esta idea que tienes de estos ídolos que se construyen en las pantallas, antes en la pantalla de plata, ahora en las pantallas de dispositivos móviles. Pero yo recuerdo un caso, digamos, similar de cómo ha causado comentarios virales la presencia de Liza 50 años después, esta presencia tan vital y brutal en la película de Fossey, también cuando Katherine Hepburn se presentó a respuesta. ¿Eres Katherine Hepburn? Exacto. ¿Cómo manejamos el deterioro del ídolo en la realidad? Yo no veo ningún deterioro. Yo tengo una madre de 95 años, gloriosamente conservada, es de una lucidez, pero he visto cómo su cuerpo ha perdido poder, estatura, y he visto lo que es el saber vivir hasta todo el tiempo tu realidad. Yo creo que la vejez misma tiene su aprendizaje. la enfermedad misma tiene su aprendizaje. Y no solo para quien la padece. No, claro, claro, claro. Entonces, a mí me parece natural que haya sucedido eso. Lo que no me parece natural es este mundo de Shakira, de los Óscares. No voy a decir lo que detesto, yo no detesto las cosas, pero nunca me ha atrapado ni cuando era niña confundir el arte con este mundo histérico. Con esta venta de la frivolidad. Y después esto de poner a competir películas me parece siniestro. O sea, como por qué una película gana y luego la otra. Y después, cuando me ha tocado competir en los Óscares, que en dos ocasiones películas donde yo participé han tenido que ver, me doy cuenta que es una gran mentira. Y es una gran carnicería. Pero es una gran mentira. Allí está la venta, los premios, depende de los productores. Sigue siendo un negocio. Es una vitrina de negocio. mira, a mí no me gusta que me engañen. Entonces, no lo veo. Por eso aquí no te vamos a engañar. El béisbol no lo veo por otras razones. De eso luego hablamos. Tarda mucho en suceder las cosas. Tenemos comentarios. Nosotros no te engañamos. La ópera, fíjate, a ti que tú eres amante de la ópera, a mí la ópera me duermo y te voy a decir porque se tardan como cinco minutos en cada palabra. Entonces, dices, la historia, la historia, yo soy dramaturga. ¡Caman! Y son diez compases y veinte fiorituras para llegar a un giro de carácter. Claro, dice, no, no, dímelo más rápido. Cuéntamelo, por favor. Más rápido. Tenemos ya comentarios de la gente que, acuérdense de escribirnos utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter para que la gente de imagen capte sus comentarios y nos los mande y llegan aquí en tiempo real a mi teléfono. Iván Cobarro, buenas tardes, altas expectativas para hacer catarsis con la maestra Berman. ¿Cómo evitar caer en los juegos de hate de las redes sociales sin morir en el intento dicho por la maestra Berman? Ah, yo soy allí una gran surfeadora del hate. Pues, entrar como entras a una comedia, porque lo primero que hay que saber que lo único que está en peligro es tu ego. Claro. Que no existe, es inmaterial. Entonces, si uno entra a Twitter y quiere participar, claro, no solo ser espectador, pues saber de antemano que cualquier afirmación que uno hace recibirá 50% de odio, iba a decir 50% de adhesión cuando uno es muy afortunado y divertirte, porque si te lo tomas en serio, sí es una carnicería del ego. Ahora, de nuevo, nada más del ego. Y aquí, nosotros siempre apostamos uno por una cultura del disenso civil, o sea, no estamos tirando netas. De repente en Twitter suceden conversaciones importantes. Yo he conocido gente muy estimable en Twitter y he recibido recomendaciones muy estimables, pero sí, es un porcentaje muy pequeño. Pero uno tiene que seleccionar, seleccionen qué ven, a quién siguen y qué comparten. Acuérdense de escribir en las cajas de comentarios si nos están viendo por Facebook Live, recibimos también sus comentarios desde ahí y desde TikTok Live y desde YouTube Live, pero por lo pronto tenemos, mi querida Sabina, nuestro periódico de la semana que siempre hay, ya sabes, un bulo, un fallo, estas cosas que uno se ve en la penosa necesidad de señalar. Así que, está la maestra Sabina Berna con nosotros, escríbanos y el periódico de la semana va así. Te estoy diciendo, puerquillo, así es, es que, mira, por más que uno quede, con la oposición nomás no se ayudan. ¿Y lo que pasó esta semana? Ya saben que a la hora de llegar a la votación sobre lo del tramo 5, el Tren Maya, resulta ser que los grandes ausentes fueron la oposición que estaban promoviendo dicha votación. gente como Josefina Vázquez Mota, Lili Tellez, me ahorro los comentarios, Beatriz Paredes, Beatriz Paredes, sí, Claudia Ruiz y Oseo Rochón brillaron por su ausencia. Y lo único que decimos es que, si vas a estar promoviendo acciones que es que en pro del país y no por hacer politiquería, pues cuando menos ten la decencia de presentarte a votar. Y si no te presentas a votar, suéltaselo al puerco. ¡Así! No, yo empatizo contigo, Sabina. No, el verde no. El verde no. No, pero te voy a decir, nos pasa un poco lo mismo. Para quien nos está viendo en Lina, recordamos que durante los bloques comerciales nosotros seguimos en la chorcha sabrosa. Aquí ya tenemos comentarios de ustedes, pero efectivamente lo que dice Sabina es cierto. Esta gente no asiste a votar, no asiste a las votaciones porque hay intereses no solo en capital líquido, sino de acuerdos, de componendas. Simplemente que te deban un favor en ciertos estratos vale su peso en oro. De exjefes. Este, no, no, no. Es muy poco serio. Muy poco serio. Es muy poco serio y hay muy poco concierto, digamos, en esta oposición. Hay mucha mentira. Sí. Mira, estamos hablando de la oposición y ya es otro tema. Ahorita estamos hablando de los congresistas. Ahorita estamos hablando de estos congresistas que se les atravesaron compromisos si no fueron. Vamos a dejarlo desde el tamaño. ¿Vas a ver en la reforma eléctrica los que van a faltar? No, por supuesto. Graciela Galán, felicidades, excelente invitada, me encanta la mera, mera Sabina Berman. Eduardo Zetter desde TikTok, saludos cordiales desde Acapulco. Ada López, saludos cordiales a la maestra Sabina Berman desde Puebla, Puebla, México. Muy buena invitada, soy Sandra de la Ciudad de México y me gustan las conclusiones que hace Sabina de la frivolidad, pero por supuesto, ¿por qué creen que invitamos a Sabina Berman? Yo porque no puedo estar de grupo y pues soy el conductor, no me queda de otra. Todos los jueves, nuestra querida audiencia, nuestros queridos tirios y troyanos, nosotros tenemos tirios y troyanos porque por eso estamos abogando por el disenso civil en este espacio, lanzamos un tweet desde la cuenta oficial de Canal 22 donde ustedes son quienes votan por cuál es el tópico central de nuestro trending top de esta semana y como pueden notar lo que ganó en la encuesta fue el tema Ayotzinapa. Estábamos chupando, estábamos chupando tranquilos. Pues mira así y no, no está mal. No está mal, pero no todo es para estar en el risi risi. Así que fuera un ozonaja. Exactamente, ahora acuérdense que si nos están viendo y están viendo que el niño es inquieto y le dan zonaja, si quieren que les demos su zonaja escriban por WhatsApp al 5514186000 mándenos sus WhatsApps que también me los mandan aquí directamente a mi teléfono o utilizando el hashtag Agua Catarsis Con. El hashtag Ayotzinapa tenemos este tweet de Sin Embarco donde el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI dio a conocer el lunes pasado en su tercer informe sobre este caso videos captados desde un dron de la Secretaría de Marina ese día con presencia de elementos de la propia Marina previos al arribo al basurero de Cocula de la llegada de los peritos de la extinta PGR y en ese momento desplómase desmádrase escríbanos la verdad histórica la dicha verdad histórica en este tweet de Aristegui por supuesto la CNDH reconoce y subraya y celebra los esfuerzos del GIEI las imágenes hablan por sí mismas Sabina ahora ¿de dónde viene la necesidad incluso dramatúrgicamente hablando de construir un término como verdad histórica? Ah pues es como Lili Tellez sentada en un colchón donde se supone que estaba abajo la niña muerta así de es una dificultad cultural con la verdad gravísima tenemos una pereza por la verdad porque vivimos en el interés político absolutamente o sea no hemos llegado a tocar la realidad todavía con nuestros órganos de gobierno Ayotzinapa es tan dolorosa porque es una historia que compendia lo que pasa a diario ¿qué pasa? unos jóvenes por accidente probablemente van a dar un lugar donde no debe estar los captura la fuerza pública y la fuerza pública se los entrega a la fuerza criminal y la fuerza criminal los quema y los hace ceniza y a mí no acaba luego lo que sucede es que la marina encubre esa verdad y la la mete a buen resguardo por el resto de nuestra historia y después el ejército hace lo propio el procurador el el procurador general de la república a su vez encubre todo eso todo eso que él conoce miente y lo encubre frente al país y finalmente el presidente encubre a su fiscal esta esta costumbre de la mentira nos encantaría que Ayotzinapa nos doliera por lo poco común por el accidente nos duele por lo frecuente por lo frecuente todas las fosas masivas que encontraron justamente son de personas de jóvenes de mujeres así es de mujeres las fosas en el norte así es si la fuerza pública protegiendo a los criminales traicionando a los jóvenes o sea todo está pervertido así es es un estado no funcional por eso nos duele exacto porque finalmente nos habla de la inefectividad no solo ante la impunidad sino ante el primer derecho ciudadano que es el libre ejercicio de la vida y la cotidianeidad y el saber que está pervertido el sistema de entrada cualquiera de nosotros nos puede suceder algo semejante y luego y que luego además ahora que se están haciendo estas revelaciones está empezando ya a ver bueno sí pero él no no participó sí pero él no sí pero él no y entonces empezamos a hacer como toda una serie de distinciones para seguir multiplicando este efecto protector es fantástico cuando dicen y el presidente le ordenó al secretario de la marina que sacara estos secretos los expedientes secretos y entonces dice y hizo caso por qué lo tienen que pedir al presidente al secretario de la marina que resguarde el orden público no se supone que es su trabajo la aplicación de la ley es su trabajo escríbanos por favor aquí en las cajas de comentarios porque esto es muy indignante escríbanos y escríbanos por nuestro whatsapp 55 14 18 6 mil y por supuesto en las cajas de comentarios de todas las redes sociales que están viendo ustedes aquí facebook twitter instagram tiktok y por supuesto ya les dijimos whatsapp y utilizando el hashtag hago catarsis con ahora en contraste con esto déjame ver unos comentarios siguen entrando comentarios que ester gonzález que gusto de invitada el agarrido pedro cóminix sabina berman excelente mancuerna el día de hoy con dos grandes que si saben saludos te digo este eduardo seter pienso que no es así que los pseudo estudiantes robaron camiones de los cárteles y ahí viene todo pero es que entonces mi querido eduardo ahí entramos en los terrenos de la especulación por eso se tiene tendría que ser la función primaria tendríamos que saber la exhibición de pruebas y el ejercicio de la ley así es no tengo una nota mucho más coqueta y un poco menos lúgubre este querida sabina donde esta semana se mapeó por completo el genoma humano mira se había mapeado hasta un 92% este nuevo 8% se conocía como materia oscura lo que sucede realmente es que no existían las herramientas tecnológicas que lograran leer fragmentos de DNA estos fragmentos no por microscópicos sino porque eran tal duplicación de letras de millones y millones y millones de letras simultáneas que apenas se leyó y se le pensaba que era materia oscura que teníamos basurita en el genoma ahora esta tecnología logra crear un primer primer borrador del árbol genealógico de la humanidad lo interesante de este tema evidentemente tendrá muchísimas aplicaciones médicas y sociológicas y antropológicas hasta donde funciona el complejo de Frankenstein hasta donde la ciencia quiere jugar a ser Dios en explicarnos donde está esa final línea Sabina Verbal bueno según entiendo están investigando que es bien distinto a manipular esto es una distinción muy grande bueno yo creo que la ciencia es uno de los instrumentos más importantes que hemos creado los seres humanos el lenguaje las artes la ciencia y yo creo que lo que está pasando es que la ciencia está llegando a ciertos bordes sí y esto es fantástico porque después de ese borde donde vamos esa era una nueva formulación de nuestro estar en la realidad claro todos sabemos que el mapa con que nos educan para estar en la realidad está equivocado todos lo sabemos es decir nos dicen que tenemos que manejarnos desde nuestro intelecto manejar nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo tenemos que manejar la realidad una tontería la realidad es inmensa y nosotros somos unas pequeñas hormigas cada uno y en conjunto somos un hormiguero muy agitado pero no dejamos de ser un hormiguero y donde está el eje emocional además en esa ecuación pero lo que voy es que es pasar a un mapa mucho más cierto claro y tenemos por estos tres instrumentos que hemos inventado que es el lenguaje las artes que es un gran laboratorio de la imaginación y la ciencia vamos a cambiar ese mapa y vamos a estar mucho más felices y mucho más cómodos siempre cada época histórica confunde a sus habitantes de que las cosas son así pero siempre es una confusión cuando oímos una percepción contextual cuando oímos como lo que creía la gente antes del renacimiento son como las verdades históricas de cada época exacto y aquí lo que nos da finalmente este mapeo del genoma es una realidad concisa con respecto a la conformación de un ser humano y cierta es que esto es muy importante hay una enorme distinción entre la fe y el hecho claro entre lo que se cree y lo que es y la ciencia nos da certidumbres absolutamente es la acumulación de certidumbres estamos en el kinder de la ciencia pero ya estamos ya ingresamos pero ya estamos un aplauso porque ya ingresamos por favor al kinder de la ciencia yo estoy como en el kinder de la locución y tenemos más comentarios Marco Aurelio Ochoa ciertamente es muy muy indignante el conocer toda la corrupción que existe en solo ese caso y ya no hablemos de los cientos o miles que existen de ayer o el día de hoy regresándonos al tema de Yotzinapa saludos a Pedro y a la maestra voy a poder decir que la ópera me duerme como a ella saludos a ver déjame hablar mal de otros los mimos los mimos yo fui a ver a este famosísimo mimo en Bellas Artes como se llamaba el francés Marcel Marceau siendo yo niña y entonces él estaba haciendo estas cosas así y yo si me asomé al balcón y dije no puede hablar por favor o sea no me esté explicando con las manos hable cuéntenme una historia yo soy dramaturga ya se repasó a Slava Snow Show a Marcel Marceau Jacqueline Zúñiga programazo saludos a Sabina y adelante estos temas tan dramáticos tenemos nuestra cápsula de salud emocional porque la nueva pandemia es de salud emocional y mental y esta semana el 30 de marzo fue el día internacional de conciencia sobre el trastorno bipolar Bipolaridad algunos mitos y realidades el trastorno bipolar es una enfermedad rara no el trastorno bipolar afecta hasta un 3% de la población mundial las personas bipolares son peligrosas al contrario por lo general son esas personas las que sufren violencia y agresividad los medicamentos para la bipolaridad son adictivos los fármacos estabilizadores no han demostrado tener ningún efecto adictivo bueno pero después de un tiempo de estabilidad pueden dejar los medicamentos lamentablemente el trastorno es crónico y recurrente así que los medicamentos son de por vida las personas bipolares se las pasan tristes o felices tristes o felices tristes o felices tristes o felices las personas bipolares aunque sí pueden presentar estados de hipomanía y de depresión también tienen largos periodos de estabilidad que se les llama de eutimia entonces si nota una persona con este tipo de características lo que necesita es un diagnóstico profesional vamos a tropezar con la misma piedra seguimos con la maestra Sabina Berman aquí en Catarsis 22 oye Sabina quería también tocar este punto ahora que fue el día mundial de conciencia del trastorno bipolar que de repente son estas palabras bipolar o sea incluso se usa como insulto no seas bipolar ay es que es tan bipolar porque se enojó de la nada seguro es bipolar y no pensamos perdón es bisexual se me olvidó es bisexual que también es que también esas palabras se avientan y es bisexual porque tiene sexo dos veces al año eso fue muy bonito muy triste pero muy bonito no yo lo que estoy hablando es que hay un estigma con respecto al diagnóstico no si sabes yo estudié psicología y soy hija de una psicoanalista muy relevante en el campo del psicoanálisis por eso escribes teatro posiblemente para escaparme de ello pero si la gente cree que la enfermedad mental es un estado de humor o es una ciertos tics de carácter no la enfermedad mental es real y es una enfermedad y es una cárcel muy dolorosa y estos comentarios de échale ganitas como si enfermarte fuera una cuestión de voluntad como si no fuera una enfermedad yo me enfermé porque quise que es una idiotez Anaida Amaro un gran saludo a Sabina desde Aguascalientes y le queremos recordar antes de que seguimos aquí hablando de las necesidades que otras gentes hablan sobre los trastornos emocionales y mentales que hoy tenemos repeticiones de Catarsis 22 por el 22.2 de Televisión Abierta Digital a las 8 de la noche y este capítulo completo con la delicia de la maestra Sabina Berman lo pueden ver a las 11 de la noche en punto terminando Visión Periférica que hoy no se lo pueden perder porque ahora que ha estado tan en la mesa la discusión sobre Luis de Llano y las acusaciones que pesan sobre él el documental que se pasa hoy en Visión Periférica es ¿Por qué la esclavitud? Infancia a la venta de Pancash Yohar les invitamos a que se queden hoy a las 10 de la noche a que vean este documental porque seguimos sin entender el consenso Sabina el consenso ah sí pero mira el consenso es una ya no es una es una realidad pero el uso de la palabra y del concepto consenso es muy reciente sí en mis años adolescentes esto que le pasó a Sasha con Luis de Llano era la norma en las televisoras y no solo en las televisoras también también en la gran cultura la protegida la o el protegido porque se cocian pero en el mundo de la farándula que desgraciadamente a los de teatro nos incluyen allí no está mal que nos incluyan allí pero en las televisoras donde la decisión de una sola persona te puede convertir en una estrella o te puede deshacer y no permitirte jamás volver a pisar un foro el dominio de los productores sobre todos es enorme y en el caso de las mujeres nos pedían un pago extra sexual era la cosa más común yo lo viví con mis amigas actrices yo nunca fui actriz siempre fui escritora de teatro mujer muy inteligente goleándome lo que me toca oye pero era muy común era muy común y muchas de mis amigas les tocó muchas como un derecho de pernada casi medieval totalmente totalmente en el teatro también era común digo pensamos gorrola este piensa en Moliere si Moliere se casó con la hija de su amante si o sea vivían en comuna tenían un grupo de teatro que vivía en comuna y a Moliere a los 45 años se le vino a ocurrir que su pareja ideal tenía 14 y fue fue ciertamente un escándalo pero nunca nadie pensó que era criminal como ahora los lo hemos tipificado el feminismo lo ha logrado sí porque 99.9999 de los casos son hombres mayores con niñas ¿no? y entonces y todo también todo la doble aduana que tenemos que pagar las mujeres tenemos que hacer muy bien nuestro trabajo pero además tenemos que dar algo más claro ahora tocaste ya Moliere y tenemos que llegar a nuestra sección que se llama hola que hace hola que hace donde vamos a hablar de usted maestra a ver ma por favor a mí ya no me sabía ese dato de Jean-Baptiste porque se me fue por el otro lado de la saliva estás escandalizado pero no te preocupes pasó hace varios siglos pero lo siento lo siento personal siento como si fuera una pena mía una de tus más grandes obras justamente es Moliere Moliere el dios de la risa donde tú hacías este encontronazo que es lo que por lo que se ha distinguido tu dramaturgia entre la solemnidad y la comune media Racine y Moliere la razón y la pasión en Feliz Nuevo Siglo Doctor Freud ¿crees que estas son como estas dos grandes fuerzas que convergen constantemente en la dramaturgia Sabina Berman? bueno la dramaturgia es el conflicto entonces el trabajo de un dramaturgo o dramaturga es encontrar conflictos relevantes claro a mí el conflicto entre la visión trágica de la vida y la visión cómica siempre me fascinó porque yo hago comedia en el teatro y siempre me acusaron de ser fácil ser una mujer fácil pues hace reír nada más nada más hace reír a la gente no más y los premios son siempre para los trágicos y esto es antiguo viene desde los griegos Aristófanes se quejaba de lo mismo decía ¿por qué a Eurípides que es un plomo le dan los premios y a mí se ríen son felices conmigo pero no me dan premios por cada cuatro tragedias una comedia ahora lo que es bien interesante cuando me metí al tema de la comedia y la tragedia descubrí que la gran comedia es la que no evade la tragedia sino la asume y el mismo Moliere empezó haciendo comedia muy fácil se burlaba de cosas muy simples de que alguien se caía se tropezaba que un doctor le daba la medicina equivocada la comedia del arte el pantalón y todas estas cosas casi farsa alguien que se hace pasar por un doctor pero es realmente un campesino alguien que se hace pasar por un campesino y es un doctor el enfermo imaginario eso es posterior y luego Moliere azuzado por esta indignidad de la comedia si se preocupa en cada vez va a ser más profundo o sea más denso es decir tomar crisis más problemáticas del ser humano y va profundizando y su comedia se va volviendo más y más graciosa pero sobre todo más y más útil sanadora para la vida y trascendente históricamente el enfermo imaginario Moliere se está burlando de la muerte de su propia muerte eso yo diría que es enfrentar el fondo de la tragedia absolutamente que es un poco en otros terrenos haciendo otros paralelismos con justamente hablando del patriotismo futbolero pambolero que también de repente te ataca entre Pancho Villa y una mujer desnuda entre Pancho Villa esa obra la adoro porque a mí fue mi entrada al teatro fue realmente mi entrada cuando la estrenamos no teníamos la menor idea como nos iba a ir yo vendí mi coche para completar la producción y a la semana el domingo había una cola que le daba la vuelta a la esquina yo recuerdo en el helénico y dije ¿qué es esto? no sé no quiero ni saber por qué sucedió pero esto es maravilloso y allí aprendí mucho en ese estreno tan exitoso aprendí mucho del público entendí que la otra mitad de lo que debe entender un dramaturgo es el público absolutamente ahora ¿cómo das este salto? de esta comprensión desde el hecho vivo ¿no? de este hecho semiótico significados significantes con el catalizador de la risa y de la tragedia humana profunda ahora un proyecto como largo aliento ¿cómo saltas salta la dramaturga ahora a explorar in situ a sus sujetos de estudio? eso es yo creo que porque se me ha quitado el miedo de las personas no lo digo en serio porque tienes toda la razón es hacer teatro en vivo invitas a alguien que realmente te interesa un gran villano o un gran o una persona que admiras o alguien en medio y entonces conversas le haces las preguntas y lo dejas o la dejas expresarse se llama largo aliento y se me ocurrió tuiteando dije esto es el malestar en la cultura es esto de que todo tiene que caber en unos ¿cuántas? 240 caracteres en 240 caracteres te tengo que contar la vida y si no morirás morirás y por la espada de Mamocles caerá sobre ti flamígera y dije lo que necesito yo y yo soy muy buen público yo soy una persona es que soy muy buena soy muy ¿cómo te diré? soy muy sociable profundamente sé que soy una más entre muchos lo entiendo no solo lo entiendo lo siento en mi cuerpo entonces cuando yo tengo una necesidad intensa sé que la está teniendo muchas otras personas y en este caso es tengo una necesidad de conversaciones donde el aire corra y donde no haya prisa y donde no haya odio y donde no haya eso es largo aliento y donde no haya un límite de caracteres ahora sí que a tres caídas sin límite de tiempo y sin límite de ideología y sin límite yo no critico nunca a la gente con la que converso en largo aliento a veces cuando me están mintiendo pues les digo directamente oye creo que me estás mintiendo básicamente creo que yo quiero ver tu programa con Bartlett yo nomás te voy a decir eso que ya me a mí ya me dejaste intrigado oye básicamente me estás mintiendo pero no si lo contrastas con hechos me preparo la mentira no la mentira entorpeza la conversación es muy aburrida la mentira y te lleva por derroteros inexistentes entonces para qué quieres ir ahí de estas estas perfecciones imposibles de sostener o los políticos que son unos genios de hablar mucho sin decir nada exacto es que son genios de esto y te sientes tú hablas con un político y a veces te sientes una satisfacción y tres minutos después sales del hechizo y dices pero no me dijo nada fue un placebo una conversación placebo ¿no? Jerry Romo invitada de super lujo gracias por compartir saludos desde Aguascalientes Alicia Elizalde excelente programa seguimos teniendo comentarios acuérdense que pueden seguirnos escribiendo utilizando el hashtag hago catarsis con o escribiendo a nuestras redes sociales acuérdense que tengo mi nuevo facebook como Pedro Comínico Oficial porque el otro me lo robaron unos vietnamitas es una historia muy larga esa es materia de un sketch para otro día de cabaret y si no asómense también si quieren más tips sobre salud emocional y salud mental asómense a mi tiktok y ya saben si están viéndonos en vivo y en directo aquí en los foros de canal 22 desde casa escríbanos a whatsapp al 55 14 18 6 mil con la maestra Sabina Berman nos vamos a nuestro cantarsis 22 este pequeño sketch cantado porque el diputado cuadri siempre da de que hablar y no para bien estamos con la maestra Sabina Berman regresamos te has parado a pensar lo que cuadre dirá la próxima vez que tope a una persona atrás en el día de la visibilidad en el pleno de la cámara le cambió los pronombres a una diputada atrás su trasnoche y derroche por exhibir su ignorancia apagullará no solo a su bancada sino a toda una comunidad ya no deben sacar ya lo deben sacar vergüenza nos da que nos represente semejante señor es un honor es un honor es un honor 22 22 tengo un honor y yo mi defensa ya entramos al aire ya ya estamos en el aire otra vez estamos hablando de Angela Merkel Angela Merkel Entonces, Angela Merkel, tuve el honor de verla interactuar en el parlamento alemán. Entonces, acá está el micrófono y decía... Pero en general es una cosa monótona. Y yo, mi gran defensa en la vida es salir a ser mutis. Entonces, me dormí. Entonces, alguien me despertó, mi guía, mi anfitrión me despertó y me dijo, Sabina, esto es importantísimo. Le digo, ¿cómo va a ser importantísimo esto? Me dice, está diciendo que Alemania va a tener de nuevo ejército. Y digo, ¿y por qué lo dice así? Esa es Angela Merkel. Es la planitud de las emociones y es las certidumbres después de mucho pensarse. Mira, dijiste algo clave, Pedro. Bueno, el parlamento inglés es el parlamento del país donde se dio Shakespeare. Claro. ¿Por qué? ¿En qué coinciden las dos cosas? En esta libertad enorme de la palabra y de la emoción. Y del conflicto. Claro. Pero mientras nadie saque una pistola y despares. Exacto. Yo digo que en México nos falta acostumbrarnos mucho a la democracia y mucho al lenguaje sincero, honesto. Digo, tenemos una larga tradición de mentira y deshonestidad y tenemos que combatirla, ¿cómo? Practicando la honestidad. Que eso sí tiene en otros parlamentos. Esta incluso obligación como parte del protocolo de la Cámara del lenguaje llano, cuando no es un lenguaje de redacción jurisprudencial. Pero no estamos metiendo en otras cosas. Aquí Sandra de la Ciudad de México, hablando del trastorno bipolar. Pero las caricaturas y series lo usan mucho con demasiada ligereza y solo un profesional puede dar un diagnóstico. Estamos absolutamente de acuerdo. Transporte Roca. Abrazos a Sabina. Me encanta. Gran dramaturga. Mándame un saludo, Sabina. Soy banana, dice. Hola, banana. Elizabeth del Carmen Tehuán. Buenas tardes. Saludos. Qué agradable es ver su programa y los temas que trata. Invitada Sabina Berman. Mi querida Sabina, bueno, les recordamos que vamos a tener todavía un bloque adicional, terminando este totalmente en vivo desde Canal 22, la señal de aire a las 7. Brinquense a TikTok, a la cuenta de Pedro Cominic o a el Facebook de Canal 22 o a la canal de YouTube de Canal 22. Y vamos a tener ese pequeño extra donde la maestra Sabina Berman nos dará todavía un poco más de jugo de su sabiduría en este programa. Y tenemos nuestro absurdo salvaje. Eres mi naranja jugosa, como la ópera de las tres naranjas en la que seguramente te dormiste. Tenemos el absurdo salvaje que son esas notas que por más que uno trata de ayudarlos, no se ayudan. Y tenemos el hashtag cubrebocas, donde tenemos esta nota del país México. La Ciudad de México elimina la recomendación para utilizar cubrebocas en espacios abiertos. Tenemos también el tuit oficial del gobierno de la Ciudad de México, donde se dice, ahora, ojo, mucho ojo, siguen recomendando que en espacios cerrados o incluso en espacios abiertos, cuando son grandes multitudes, se continúe el uso de cubrebocas. Porque además, ya sabes, la gente lee las primeras tres frases de un tuit y ya lo demás, ya se cuenta que no existe. Así es, o dice, va en disminución la pandemia. Ahí acabó, no, no, no se va en disminución. Va en disminución el índice de contagios. De contagios. No, o sea, no estamos fuera de la pandemia. Ay, sí, ni me digas. No, y es lo que te digo, por eso es un absurdo salvaje, mi querida Sabina. Escríbanos qué opinan sobre esta disposición sobre ya no, que no es reglamentario la utilización. Porque es absurdo. Es absurdo. Es esta cosa de no cuidar las formas de comunicación de tal manera que se pueda leer como de ya estamos fuera. O sea, que la gente lee lo que quiere. Exacto. Ay, no, sí, bueno. Sabes, yo publico un artículo en el Universal cada domingo y mando un tuit que digo, los invito a la fábula del domingo o a la reflexión del domingo, según sea análisis político o sea una fábula. La mitad de la gente que me escribe no leyó el texto, leyó el tuit, pero opina con una confianza. No, bueno, lo que pasó ahora, por ejemplo, con lo de, digo, que no es un tema que vamos a tocar hoy, con lo que pasó con Will Smith y Chris Rock, que la gente es como si fuera su compadre que estaba en la cantina y hubiera estado presente. ¿Quién es Will Smith? Will Smith es un actor. No, sí, sí, sí. Yo sé. Ahorita me enteré. Y Chris Rock menos. Que el conductor. Ya sé. No estando pero, yo sé. Vamos a nuestro otro absurdo salvaje, que justamente tiene que ver un poco con estos arranques de testosterona como sobra de teatro maestra, que es el hashtag Ciro. Tenemos este tuit de Grupo Fórmula donde se viralizó esta semana la agitada discusión entre el conductor y su nuevo colaborador Epigmenio Barra sobre la llamada verdad histórica. Yo lo que digo es que es un 10 de producción. Sí, claro. ¿No? Está muy bien. Necesitamos más espacios de debate, claro. Pero sin embargo la gente estaba muy indignada de, porque ya, tirios y troyanos. Vamos de nuevo, no entender la democracia. El debate es un instrumento intelectual que inventaron los griegos. La idea es que nadie puede ver la realidad completa porque la realidad es esférica. Así es. Entonces, tomas como si fuera un diamante multifacético la realidad y la giras y distintas personas ven distintas facetas y las describen. Eso es un debate. ¿Quién gana en un debate? El que gana es el espectador. Claro. Entonces, lo que no debe hacer un espectador un debate es confundirlo con un partido de fútbol. ¡Métele gol, Ciro! ¡Métele gol, gol! No, ese no es el ejercicio. Y lo digo porque yo estuve con Carmen Aristegui debatiendo con Denise Trecer y la mayoría de la gente me felicitaba porque le metía un gol o no le metía un gol. No, el debate, el ganador es el espectador sereno en la reflexión del total de las ideas. Que oye esta fascinante, ahora sí que, narrativa bipolar, estar en pro, estar en contra, de nuevo en pro, en contra, síntesis, antítesis, no, es tesis, antítesis, síntesis y va de nuevo. Así, durante un largo trecho y vas comprendiendo. Ese es el uso del debate, esa es la democracia parlamentaria. Se debate, ¿se debate para qué? Para entender un tema. Claro, y para beneficio de los escuchas. Tenemos de Gabriel Montiel, excelente entrevista, mi estimado Pedro, es lindo escuchar a gente con gran elocuencia. Tenemos una sección más que es nuestro Jalas o Resbalas, mi querida Sabina, que es una versión sinóptica del cuestionario Proust. Pero en la versión que hacía Graucho Marx en su programa en 1958. Entonces, son diez preguntas a dos opciones donde tú tomas la opción que tu instinto te diga que es la buena. ¿Te parece? Regálenme dos cajas, por favor, y empezamos. ¿Está usted lista? Meryl Streep o Glenn Close. Ah, Glenn Close. Racino Moliere. Moliere. ¿Dirigir cine o dirigir teatro? Ahora cine. ¿New York Times o Le Monde? The Guardian. Eso, leer la mente o ser invisible. Ya. ¿Chocolate con leche o chocolate amargo? Chocolate amargo. Sí, claro. Jane Campion o Nora Ephron. Jane Campion. ¿Entrevistadora o dramaturga? Las dos. Sí. ¿Virgenie de Pente o Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Atestiguar. ¡Eso! ¡Un aplauso para la maestra Sabina Bergman, por favor! Sabina, qué delicia tenerte en este espacio. Estamos ya terminando nuestra versión al aire, pero les recordamos que tenemos nuestro blog exclusivo en línea. Y les recordamos que los miércoles encuentran el capítulo completito con la versión de aire y el exclusivo en línea en la cuenta de YouTube de Canal 22. Sabina, tus impresiones de nuestros temas de hoy. Ya para despedirnos de la gente. De que nos vean aquí en vivo. Pues déjame digerir todo esto. O sea, yo me la pasé muy bien, Pedro. Pero siempre me río mucho contigo, siempre disfruto mucho tu inteligencia. Gracias. Y tú ir y venir de la farsa a la realidad. Te felicito. Por eso hacía yo de Dios cuando nos fuiste. Me fuiste a ver con la Francisca. Pequeño ego del tuyo. ¿Tú qué es los fines de semana? Yo soy Dios. Exacto. Dios en pijama. Nos vemos el próximo lunes, seis de la tarde. La maestra Sabina Bergman. Pero bueno, estamos aquí ya en nuestro bloque exclusivo en línea con la maestra Sabina Bergman. Que tenemos todavía más comentarios. Alfredo Barrón Álvarez. Pienso, creo, aún no sé. Es el momento de dejar de usarlo. La realidad es que no ha terminado la pandemia hablando de lo de cubrebocas. Pues es exactamente lo mismo que estábamos diciendo. Álvaro Cueva te está mandando abrazos. Que estuvo, es que estuviste genial, Sabina. Ay, Álvaro. El querido Álvaro. El admirado Álvaro. ¿Sabes qué me gusta? Es nuestro crítico cultural más importante. Sobre todo, ¿sabes qué? Que él es alguien que sí, no solo sabe entender las señales que se producen en el producto cultural, que puede ser un programa de televisión, una película, una serie, sino las señales que se producen en la audiencia, lo que decías tú. Claro, claro. Él es, creo, nuestro... Por eso le llamo crítico cultural y no un crítico de contenidos. Claro, claro. Porque él sí está teniendo este momento que tú nos platicabas entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de este encuentro y de comprensión de mundos. Yo siempre pienso en la fila antes de entrar a la sala y la fila saliendo de la sala. Fíjate, entre Pancho Villa y una mujer desnuda vendí mi coche para producir eso con dos amigas que a su vez vendieron sus coches. Sí, no, bueno. Era una obra automotriz. Pero aprender a decidir desde el póster, que es entender a tu público. Y luego a mí me tocaba revisar el teatro en cada función y también empecé a entrar a los sanitarios. ¿Estaban dignos o no estaban dignos? Estaba después, las butacas, ¿estaban dignas o no estaban dignas? Y me empecé a preocupar, como si fuera a mi casa, ¿no? Claro, era la anfitriona. Y me acordaba mucho de una canción de los Beatles que dice, You're such a lovely audience, I wish I could take you home. Entonces, y era el agradecimiento que yo sentía a la gente que venía a ver la obra, me los quería llevar a casa. Pues no, esa era mi casa, el teatro. Bueno, todo ese trabajo humilde del anfitrión en el mundo real, concreto, a mí me enseñó más que ningún maestro de teatro me enseñó más. Absolutamente. Marco Aurelio Ochoa, excelentes apreciaciones e intervenciones. Mi querida Sabina, no podemos tener un programa que se nutre de las redes sociales sin memes, que son los nuevos jeroglíficos de la cultura popular. Y entonces tenemos nuestros mamelunes, porque, ajá. Entonces, el primero que tenemos, pónganme por favor el primero, que tenemos a Jesse y Jesus, que justamente fue a partir de este bando presidencial. ¿Dónde andan los lentes de la maestra? A ver, regálamelos, por favor, Elena, para que pueda ver los horrores que llevan. Porque te recuerdo que lamentó profundamente nuestro presidente, que tuvo que emitir un bando denunciando su propio discurso del primero de diciembre, en el cual señalaba a Jesse y a Jesus, que eran Marta Jessica Ramírez González, su jefa de comunicación digital, y a Jesús Ramírez Cuevas. Entonces, bueno, por eso tienen ahora a Jesse de Toy Story y al Jesus, pa' válgame Dios. Regálame el que sigue, por favor. Hablando de Lili Tellez y haciendo cita de la película Eugenio Derbez, en el pan no se aceptan devoluciones. Pero bien decías tú, que mejor no la dejen al frente del pan en la próxima elección, ¿no? Sí, que sea la candidata, es la candidata ideal. Señores panistas y señoras panistas, es una gran candidata, créanme. Voten por ella, por favor. Se los pide la maestra Sabina Berman, encarecidamente. Regálame el que sigue, porque además este es con todo el amor del mundo. Nadie dijo, y Descartes dice, duden. Este es un meme filosófico. Sí, ¿qué tal? Ahora, ¿cómo estamos deconstruyendo el pensamiento filosófico de antaño a los nuevos glifos de la nueva sociedad? Bueno, sabes que Descartes estaba profundamente equivocado. Cuando él dice, no te lo digo en serio, cuando él dice, pienso, luego existo, ¿no te parece el colmo del ego? Decir, claro, sobre su propia inteligencia. Existo. A veces pienso. A veces pienso, tengo mis días. No, pero también él era así, solo que es la arrogancia de los seres humanos. Y es la arrogancia también de su periodo. Regálame el que sigue, por favor, ya que el horario de verano, ¿qué sucede el sábado? Hay cambio de hora, ¿y quién lo quiere? Nadie. ¿Y por qué se hace? No lo sabemos. ¿Para qué el horario de verano si nosotros no vivimos tan cerca del hemisferio norte? ¿No se supone que es para ahorrar energía eléctrica? Pues porque tenemos más horas de sol, pero claro, si vives en Alaska, pues sí. ¿Y acá no? Ahorras exactamente 32 minutos, solamente dos meses. Ok. ¿En total? En total. Bueno, pues derroquemos a ese estúpido horario de verano. Yo no sé, es como confuso, ¿no? ¿A ti no te pasa estar como unos días como confusa? No, Pedro, porque ¿sabes qué? Yo doy por hecho que no entiendo casi nada. Y solo entiendo lo que entiendo. Que es la versión de yo solo sé que no sé nada. Exactamente. Por eso tenemos este último meme. Se anuncia que no se van a usar cubrebocas en lugares abiertos y no falta el que dice. ¿Cómo? ¿Ustedes todavía usan cubrebocas? Ay, pobre hombre. Seguro fue hombre, perdón que lo diga. No en balde, no en balde el inconsciente colectivo lo pone en un hombre. Porque además las grandes cuidadoras en la pandemia han sido las mujeres. Claro, claro. Y los grandes egos también son de hombres. Y dos, y las grandes gestoras de salud pública como líderes mundiales fueron mujeres. Y las grandes estadistas, o sea, los estadistas que hicieron mejor papel en la pandemia fueron mujeres. Claro. Si no es malo ser mujer, por más que la opinión popular es la contraria. De verdad está padre ser mujer, sí. No, y con los... Está con madre ser mujer. Está con madre ser mujer. Y las funciones originales de las mujeres es lo que mantiene al mundo en sus cuatro patas y es lo que deberíamos apreciar. Ojalá el feminismo sirva para eso. Ojalá. Ojalá. Para apreciar esas funciones de cuidado de los otros. Estas funciones no son las primigenias, sino las funciones desde un lugar de equidad, ¿no? Donde puedes funcionar como sea que tú deseas como persona. Pero lo femenino típicamente ha sido lo que se entrega al otro para cuidarlo. Claro. Y eso es lo devaluado en nuestra cultura, sobre todo entre todas las etapas de la cultura humanista, el neoliberalismo. Es lo más depreciado, lo que vale menos. Estamos profundamente equivocados y lo vimos en la pandemia. Quienes nos salvaron fueron las enfermeras. Y uno quisiera decir los enfermeros, claro que hay enfermeros, pero son bien pocos. Pero eso son enfermeras. Marco Aurelio Ochoa, los memes han evolucionado tanto que ahora sirven para propagar temas de interés social y fomentar que los interesados investiguen su contexto. Tenemos ahora una seccióncita que se llama Epifanía, porque luego piensa uno que justamente las redes sociales solo pide uno el tiempo. Y se hizo viral una banda que se llama Coldplay a partir de la cuenta de Laura Busser, que es un intérprete de lengua de señas. Porque esta banda, ahorita que nos estabas platicando de esta experiencia que tú tuviste, de empezar a ir a ver al público como tus huéspedes, ir a ver si el baño es digno, si la butaca es digna. Pues esta banda, en su nueva gira, Music of the Spheres, los conciertos cuentan con un equipamiento especial para audiencias sordas, donde les ponen chalecos y una serie de paddings que reproducen las distintas vibraciones de cada uno de los instrumentos para que puedan vivir la experiencia. Tienen intérpretes en lengua de señas desde las megapantallas y el propio Chris Martin, el vocalista principal, aprendió durante la pandemia lengua de señas y cantó una de sus canciones en lengua de señas. Esto obviamente lo están haciendo asociado con las series de ONG. Exacto, ¿no? ¿Qué piensas que tenemos que hacer? ¿Cuál es la nueva frontera en la inclusión de públicos? Sabina. ¿Cuál es la nueva frontera? ¿Cuál es nuestra casa aún en ese necesario regreso al teatro? Sí, qué difícil está siendo el regreso al teatro. Yo ahorita me voy a Londres a ensayos. Van a montar testosterona. ¡Aplausos! Sí, es emocionante, pero fueron dos años. El primer ensayo lo tuvimos hace dos años. Y ahora tenemos el segundo ensayo en el 22. Espero que el tercer ensayo no pase tanto tiempo. Es un dilema y creo que muchos nos puso a... Es un texto poderoso. Sí, testosterona es hermoso porque además son dos personajes. Todo pasa allí, ¿no? Sí. Se enamoran... Lo gozé como loco ahora que lo vi en el veracruzano. Bueno, entran en conflicto, evolucionan a otro tipo de amor, dos personas. Ese era para mí el desafío, dos personas en escena. Sí, yo creo que tenemos que empezar a imaginar el teatro fuera de esas cajas tradicionales del teatro. Y fuera de los públicos tradicionales... Ojo, que nosotros los teatristas entendíamos como públicos tradicionales de teatro. Estamos descubriendo en giras como esta que justamente el confinamiento detonó el deseo de contacto con el rito en muchas otras personas. Ya para despedirnos, porque vas a decir, este hombre me sigue aventando cosas. Sí, llevamos como tres días acá. Exactamente. Bueno, ya en este final de fiesta dionisíaca, ya fueron las tres tragedias, ahora viene la comedia. Siempre tenemos un video viral que nos trajo ya en la madrugada. Ya sabes que estás a las dos de la mañana y te tendrías que dormir. Igual tú sí, pero yo soy súper nocturno. Y te topas con videos que tienen... Este que te vamos a mostrar tiene 8.3 millones de vistas y 1.9 millones de likes. Y regánalo, por favor, mi querido Diego Carranco. Porque ve la edad de esta jovencita y está recuperando este arte centenario, porque se hacía justamente en las abadías del siglo XII, XIII y XIV. Vas a ver ahora, en este caso lo está haciendo con un libro de compilación de las obras de Tolkien, de pintar a mano los cantos de la edición del libro. Ah, mira qué bonito. Y de volver a hacer el trabajo de dorados en los lomos superiores y que al abrirlos tenga otras lecturas. Esta es la cuenta de Mace Matilda. Asómense a verlo porque además tiene toda clase de ediciones y lo está haciendo ella en trabajo manual. Qué bonito. ¿No te parece como alucinante recuperar lo que era la tradición monacal del siglo XII ahora en TikTok? Lo que es fabuloso es YouTube. Sí. El cambio de tema. Por favor. O TikTok. Pero esta cosa de que puedes encontrar materiales íntimos de personajes, por ejemplo, ella, ¿no? Sí. Que te dice esta cosa que está haciendo. A mí me gustan mucho los experimentos con pintura. ¿Los has visto? Sí. Que ponen a girar, por ejemplo, una rueda y echan la pintura o que hacen 16 cuadros al mismo tiempo. Son Jackson Pollock's Express. Sí. Pero hay muchos y hay un enorme placer material. No, el resultado es hermoso, ¿eh? Pero hay un resultado también como ayer. Exacto. Hay otros que son muy destructivos donde destruyen cosas. Sí. ¿Los has visto? Sí. Que lo meten una cosa a un horno microondas y ¡brrrr! Exacto. Y toda esta experimentación está multiplicando nuestra experiencia de vida de una manera formidable. Y creo que a los creadores de repente no hubiéramos imaginado que el confinamiento detonaría estas necesidades como de chocar realidades desde estas plataformas, ¿no? Mi sobrina, que fue vicepresidenta de Google, me decía que ellos calculaban que se iba a tardar 10 años la transición digital. Se acabó en la pandemia, sucedió en dos años. Sucedió en dos años. Y esta es Sabina Berman en Catarsis 22, hablándonos de que la transición digital está aquí y la pandemia todavía sigue aquí. Síganse cuidando, por favor. Y les recordamos que cada lunes tenemos una invitada, invitado delicioso para ustedes, para que conversen, ya lo vieron en tiempo real con ellos. Gracias, Sabina, por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Espero hayas disfrutado la experiencia. Sí, es mucho mejor platicar así contigo que verte de Dios en pijama porque... Y de rubio platino. Se choquea. Mira, sobre todo, ¿saben qué? Gracias a nuestras audiencias, a nuestros tirios y troyanos de Catarsis 22, porque me regalan la oportunidad de tener conversaciones de la delicia del nivel y de la inteligencia como la que tuve y sensibilidad como la que tuve contigo, Sabina Berman. Muy amable, muy agradecida, Pedro. Al contrario, nos vemos, ya saben, el próximo lunes a las seis.